Bienvenidos a El Producto de la Semana El objetivo de este espacio es que conozcas todos los productos que encuentras en Ferreterías Lemus Hoy nos encontramos desde nuestra recién inaugurada sucursal Lemus Express El Encuentro Sonsonate En esta ocasión el producto de la semana es la aspiradora robótica de la marca Total Tools y ahora conoceremos más sobre ella La aspiradora robótica Total Tools es una aspiradora moderna, elegante y altamente funcional Ideal para el uso en el hogar, oficinas y diversos espacios interiores Tiene un tamaño de 30 cm de diámetro por 7 cm de altura, un peso de 2 kg y una batería de ion de litio de 11.1 voltios Con un tiempo de carga de 3 horas de recarga automática e inteligente Conozcamos sus ventajas Funcionalidad Su diseño compacto le permite al equipo mayor facilidad al moverse entre obstáculos habituales en el hogar Gracias a su baja altura permite la limpieza debajo de camas, sillones u otros objetos Eficiencia Tiene una gran capacidad de aspirado lo que le permite fácilmente limpiar restos de comida, arenía, cabellos y demás restos y suciedad del hogar Facilidad de uso Es sencilla de utilizar ya que simplemente se presiona el botón de encendido y la aspiradora realiza su trabajo de limpieza por su cuenta Además cuenta con un depósito colector de 450 ml fácil y rápido de limpiar y vaciar Versatilidad Cuenta con sensores inteligentes para permitir un trayecto de limpieza inteligente en todas las áreas de tu hogar Además posee sensores anticolisión y anticaídas en escalones y desniveles Autonomía Cuenta con una función de recarga inteligente en la cual la aspiradora se desplaza hacia su cargador automáticamente para completar una recarga Esta aspiradora cuenta con el respaldo y la garantía de la marca Total Tools Con fuerte presencia en más de 160 países y expertos en todo tipo de herramientas manuales, eléctricas e inalámbricas Con diseños propios y alta calidad bajo estrictos controles de fabricación Después de lo anterior, si estás pensando en construir, remodelar o facilitar la limpieza de tu hogar Recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de las 28 sucursales de Lemus Si necesitas más información técnica sobre este producto, no olvides dejar tu comentario, seguirnos en nuestras redes sociales Suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana Hasta luego